Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La estrategia sin táctica y habilidad es el camino más lento hacia la victoria, las tácticas sin estrategias son el ruido más fuerte escuchado antes de la derrota. Saque su cuaderno y apunte soldado, porque lo que voy a decir a continuación es de vital importancia. Cayeron muchas personas por acá, pero no significa que deba matar a diestra y siniestra, o que todos ellos quieran matarte a ti soldado. No crack, no pienses así, tú tienes tu objetivo y ellos tienen sus propios objetivos, no cojas más de lo que puedes manejar y mantente al margen. No te preocupes por ellos, solo preocúpate de los que se interponen en tu camino. Una de las razones por las que matan a la mayoría de las personas, es que piensan que son objetivo de todo el mundo, y empiezan a matar a todos los que le rodea. No pienses así, eso te pone en una tensión innecesaria, piensa que tú eres el cazador, y ellos son la presa. La presa no va a ti, tú vas a la presa, y aquella presa que te quiera hacer frente, debe ser eliminada por el cazador. Otro error muy común es querer matar a un solo enemigo, no hagas eso, y no te enfrasques en él. Tu visión solo va a estar enfocado en matar al enemigo que se te escabulle, y no debe ser así, porque te vuelves descuidado y dejas tu espalda al descubierto. Sé como el tigre, él caza a su presa y la vigila constantemente, pero cuando ve que no puede atraparla, la deja ir, y sigue su camino. No gastes recursos y energía en un enemigo que posiblemente te esté llevando a una trampa. Si puedes, si tienes posibilidades de matarlo, bien, si no, no se puede. Tus emociones antes del caos debes de cuidar, porque si no, una tormenta desatará, y tu habilidad como jugador caerá. Mantén la calma ante tus adversarios, y mostrarás lo fuerte que eres. Deja ver tu debilidad, y perecerás ante tus oponentes. Declara la guerra a tus enemigos, ellos te dan tu propósito, pero no pelees contra todos, porque no todos están a tu nivel. Sepan elegir a sus contrincantes, y ganarán en la guerra. No pelees siempre igual, la forma en que ganaste la guerra pasada, no garantiza que ganes la actual. Fluye, sé flexible, no repitas la misma estrategia, porque no todos los enemigos pensarán igual. Arriesgate a intentar algo nuevo, tu derrota de hoy podrá darte una victoria mañana. Solo así puedes ganar. Mi estrategia en este momento es dejar que ellos vengan a mí. Mientras piensen que me están cazando, y entren en este edificio, estarán condenados, porque en este edificio yo controlo la batalla por ahora. Influencia tu habilidad, y hace que vaya en declive. Saber infundir ese temor en tus adversarios nos puede hacer ganar, porque lo llevará a actuar de una manera mucho más predecible. Influencia tu habilidades, y ahora es mi�o, y que le llame a tu lado. Guad доллар ha sido primero armándolo, confirmada. Parece ser que solo queda uno. No se fíen, soldados. La confianza es buena, pero la arrogancia está a un paso. Un solo jugador puede masacrar a todo un equipo entero. Hay que andar con cuidado. Puedo escuchar sus pasos. Las señales que me da, parece ser que está abajo. Es importante que jueguen con el sonido activo, ya que esto les proporcionará una gran ventaja a la hora de ubicar a sus enemigos por sus pasos y movimientos. Incluso podrás evitar su posible ataque. Tranquilo, soldado. No insultes. Agradezco que me reconocieras, pero seguramente si fuera otro seguirías insultándome. Soldado, si estás viendo esto, no te desanimes. No debes dejar que tu frustración nuble tu camino. Si bien la derrota nos duele, también nos impulsa a mejorar. El error es tuyo, soldado. Tus movimientos eran predecibles e intentando cazarme se te olvidó ser sigiloso y no recordaste tratar de ocultar tus pasos. No lo tomes como una crítica, sino como un consejo. Tu habilidad era buena. Seguro podrías matarme y no tengo duda alguna que en una próxima vez lo harás. Eso sí, soldado, no te lo dejaré fácil. Sé que en esta parte hay un enemigo. Lo escucho a la distancia. Necesito tomarlo desprevenido. Ser sigiloso es imprescindible para que no sepa de dónde viene el ataque. Al llegar con un vehículo, sabrán exactamente en qué dirección me detendré. Así que para desprevenir a mis enemigos, me bajaré por aquí, mientras mi compañero va a otra dirección con el vehículo. Esto hará que mis enemigos piensen que ya estamos ubicados cuando mi compañero frene el vehículo. Lo suponía, el enemigo no se esperaba esta coordinación. A veces nuestros sentidos fallan por pensar que el ataque va a ser en una sola dirección. Y no nos preparamos para otro posible ataque. Sus compañeros están en el otro lado. Intentaré hacer que vengan a mí. Maldición, el internet. Mi compañero quiso rushear, pero no pude ayudarlo. Reitero, haré que se acerquen a mí. Traigo escopeta, pero no será bueno fiarme de ella. No soy tan bueno jugando con esta arma. Trataré de ser paciente. No sigas enemigos que fingen retirarse. Ni ataques pelotones expertos. No debemos caer en trampas que nuestros adversarios nos hayan preparado. Si vas a jugar, hazlo solo cuando sea en tus términos. Solo así tendrás la victoria. Hey crack, ¿tengo tu atención? Bien. Solo quería decirte encarecidamente. Gracias por tu apoyo. De verdad, muchas gracias. Y me ayudarías muchísimo si compartieras este video. Para los nuevos reclutas que necesitan ayuda, pido una disculpa por estar subiendo videos cada cuatro días. He estado trabajando horas extras para adjuntar y comprar todo lo que necesito para hacer directo. Si deseas ayudarme, soldado, con un aporte, aquí abajo dejo el link de mi PayPal e Instagram por si quieres contactar conmigo. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias soldados por acompañarme en esta misión y nos vemos en un próximo combate.